Eh, supe que Leo Rey, cuando era más jovencito, más chiquitito, más adolescente, estaba completamente enamorado de Raquel Alcantona. ¿Es verdad? ¿De verdad, Leo? De verdad. ¿Y nunca me dijiste? ¡Perdón! ¡Ah! ¿En la noche cuando eras ahí? ¿En la noche podríamos salir? Sí, verdad. Era tu amor. ¿En la noche podríamos salir? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿Pero qué cosas te pasaban? Esa es mentira, tú ya siempre la contaste y yo no te creo. Te lo juro por este puñado y cruzó. Ya. ¿Verdad? ¿Quién no tenía? A todos les decía lo mismo. La veía en la Quintrana, en los comerciales del champú, ¿me acuerdo? ¡Ah! ¡De mira, de mira! En la revista, vea. ¿Te pasaba algo con el champú, Leo? ¿Me pasaba algo con el champú? ¿Pero qué era lo que le gustaba de ella? ¿Qué era lo que te gustaba de Raquel Alcantona en ese tiempo? No, veía, veía sus ojos azules. Pero la Quintrana era mala, la Quintrana era mala, una mujer de pérdida. Es que me gustaba ni que fuera mala. ¿Te gustaba? O sea, como que tú te imaginabas así como, mira tú, mira tú. Pégame, Raquel, pégame. Pégame, Raquel. ¿Tú qué edad tenís, Leo? Yo tengo 43. Mira, 43, mira. ¿Estamos bien? Estamos bien, porque el día de hoy con el que estoy saliendo ahora, yo cuando era mi chile, él tenía tres años, lo podría haber tomado en brazos. De verdad, la historia sacaba la web. Y dije, ay, sí, como que tengo bastante diferencia. No, pero dime una cosa, Verico, ¿tú estudiaste en una academia o eres autodidacta? No, de todo, de todo, partí solito, después he tenido profesores, por supuesto he estudiado, pero soy más del echar a perder, echando a perder se aprende, de esa escuela soy yo, porque fui mi propio productor, fui de mis primeros discos, fui el que mezcló, fui el ingeniero, lo hice todo muy solo, muy a pulso. ¿Y cuál entonces, como tú comenzaste así, tal vez sin un familiar o alguien que te hiciera como el contacto, ¿qué consejo le puedes dar tú a los jóvenes que tienen mucho talento y que piensan que nunca van a poder llegar a ser grandes artistas? Bueno, primero que todo es que se cuiden mucho, mucho cuidado, porque lo digo también desde la experiencia, ¿no? Que hay que estar impecable, hay que estar al cien, ser disciplinado. Sí, ser disciplinado, sí, pero sabes que todo, sobre todo Raquel, cuidado con los excesos, y lo digo de verdad con mucho cariño, hay que estar lúcido, literalmente lúcido en la vida impecable, hay que estar al cien para poder disfrutar, vivir, planear, organizar lo que uno quiere de su vida. Es uno, es uno el que toma las decisiones, no es otro, no es otro, no se vale después decir, no, es que él me estafó, no, es que él mira lo que hizo conmigo, no, mira, es uno el que se rodea a esa gente, es uno el que toma las decisiones. Sí, pero eso en toda profesión, nosotros también. Sí, sí, en todo, en todo. Pero dime, esa lucidez, ¿cómo tú la logras? ¿El entorno es fundamental? ¿La familia es fundamental? Por supuesto, por supuesto que sí, y amarse, quererse mucho, literalmente quererse. Y la disciplina, porque tú eres un hombre además muy deportista, ¿cómo comienza tu día? ¿Con ejercicio? ¿Una dieta saludable? Sí, estoy en el club de las seis de la mañana, quiero llegar al de las cinco, en serio, en serio. Levanto, gimnasio, todos los días. Hay veces que no puedo porque me acuesto tarde por los viajes, pero si el espacio que tengo, lo hago, y por supuesto dedicarle el tiempo necesario a mi trabajo y el tiempo necesario también a lo personal. Saber diferenciar, dividir y para poder entregar calidad, calidad en cualquiera de los dominios donde estoy, ¿no? A mis hijos, darle tiempo de calidad, momentos de calidad, por ejemplo, dejar el teléfono al lado, vamos a almorzar, todo afuera conectado con ellos, saber qué les pasa, en qué están, divertirnos, pasarlo bien. Y en el trabajo también lo mismo, estar concentrado con los chicos, darle el mejor ejemplo al equipo para poder dirigir es súper necesario para poder ser un líder. No se vale de la boca para afuera. Ahora todo esto lo digo porque sí, me pasó que en algún momento, a diferencia de mi momento más complicado o más malo, por decirlo literalmente, no fue como de vacile, de joda, más bien fue retraído, fue como triste. Y me tocó, me tocó estas soledades, estas cosas, el querer apagarte, el querer desconectarme, el querer no saber de los demás. Y me di cuenta afortunadamente y rápidamente que algo me estaba pasando. Y me hice cargo de eso. Y una temporada muy buena para finalizar esa retroinspección fue la pandemia. Estuve bien, me terapié, hice un curso diplomado y todo, me conocí y fue súper importante. En mis mejores años, sin duda, a pesar de no estar en el top de mi carrera, han sido estos. Si tú me preguntas cuál es mi mejor momento, yo puedo decir que hoy es mi mejor momento. Qué fantástico. Ya le voy a preguntar a Leo, pero es muy bueno lo que tú estás diciendo, porque para darse cuenta que uno tiene que ser como muy disciplinado y creerse a sí mismo, ¿tú tienes que tocar suelo para darse cuenta de eso? Porque mucha gente dice, ¿esto qué es suelo? Y dije, no, es que no soy yo. Claro, uno vive experiencias de ese tipo, pero le aconsejo a los jóvenes, no se prueben, porque el ser humano es profesional en cada vez cavar más hondo si se prueba. No tiene fondo. Podemos llegar más lejos. Entonces, no se prueben. Si les pasó algo, quédense con esa experiencia, decidan quién quieren ser. Porque como tú decías recién, uno también es ese Raquel, el que se equivoca, el que la caga literalmente, también es ese. Entonces, hay que pararse en un momento y decidir, ¿cuál quiero ser? ¿El capaz de hacerlo todo mal o el capaz de hacer las cosas mejor aún? ¿No? De irse perfeccionando día a día. Buen consejo. Super. Ahora, Leo, perdón, Marlene, ¿cómo tú reorganizas tu vida? Porque tú soy un poquito desordenado. Sí, sí, soy desordenado, pero en mis tiempos libres, en lo que es lo profesional, la música siempre ha estado intacta, impecable, no hay registro de que yo me haya portado mal o haya hecho algún incumplimiento, pero sí soy un gozador, me encanta la vida, sé que es un momento, disfruto con mis niños, con mi familia y gozo la vida de distintas formas, pero con cariño, mucha más madurez, con más respeto y ahora con la rienda, ¿no? Ahí, bien cortita, tengo a alguien que me... Ah, ¿me tienen cortito? ¿Me tienen cortito? Oye, como la esposa de Luis Miguel, se lo tiene así, pero está como caballito carrera. Pero estoy muy feliz. Ya, a ver, ¿cómo es? A ver, ¿qué milagro hizo esa mujer en ti? Mira, yo creo que... Yo la conozco, yo la conocí. Yo me enamoré, yo me enamoré cuando la vi, nunca me había pasado así. De verdad. A primera vista me enamoré. O sea, ¿existe el amor a primera vista? Existe el amor a primera vista. Marlene, atención. Y lo más lindo de todo es que no me equivoqué, que día a día agradezco y digo, no me equivoqué con la mujer que tengo, es mi partner, es mi media naranja, me cuida, me protege, me alimenta el ser, la luz día a día. ¿Ahí ya lo conociste en un evento? ¡Qué lindo te hable! Oye, no, ¿ahí ya lo conociste en un evento? Sí, la conocí también ahí cantando, aproveché de dedicarle ahí unas canciones. Gracias a la música, ¿viste? Uno tiene la posibilidad también de... ¿Ella era admiradora tuya? Sí, era... ¿Qué le cantaste? ¿Qué le cantaste? Que levanté la mano. Ya, ¿por qué? Que levantaste la flor como... Quiero ser más que tu amigo. ¡Ah, qué bonito! Qué buena canción. Ay, qué lindo, me encanta. Ya, pero salieron al tiro esa noche, no cuenta. No, no, fue difícil. Difícil. Me costó harto porque yo también me las traía ahí como que yo era el galán y conquistaba. Ya, ya. ¿Te era fácil salir con una canción? Ahí me costó, yo creo que eso también me... ¿Te gustó? Y aparte que no te creían mucho, yo creo. No, no, no. ¿Qué se cree este? Pero te costó entonces conquistarla. Me encantó. Y me costó conquistarla y eso fue mágico. Por eso también hizo que gatillara algo diferente en mí. Así que vivía... ¿Cómo se lleva ella con tus otros hijos? ¿Bien? ¿Hay una buena comunicación? Es una tremenda madre. Eso es bueno. Yo le agradezco todo porque hay que tener una paciencia también para aceptar de alguna manera a los demás, ¿no? Primero, primero paciencia contigo. Son todos de pelo largo con lente, imagínate ahí, los veo a todos iguales. No, tienen una paciencia tremenda. No, son dos mujeres y cuatro varones. Me encanta, Américo. O sea, tan tranquilito. Es como el amigo que lo hace, cable tierra. No, no, Américo está como el cable, tierra tuyo. No, Raquel, pero ¿sabes qué? El ángel y el diablo. Mira, Américo y Leo Rey, antes de empezar con la música, ellos también tuvieron otras actividades. ¿Ah, sí? Trabajaron en otras cosas con la familia, experimentaron en otro tipo de trabajo, pololitos por aquí y por acá. Ah, pero ya...